¡Señores, señores! ¡Bienvenidos a Silvia Ruiz, Silvia Ruiz! Hoy hablé muy bien de vos, dije que traías colores, que traías la primavera durante todo el año. Me parece muy bien. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, ya te veo con manualidades. Qué feo día elegí para venir. ¿Por qué? Y porque yo soy como Pedro Picapied. Ah, no, no, pero es como para dar un poco de... ¡Vamos, sí, mamá! A ver. Me encontré en el camino. ¡Ah! ¡Difícilo! Mirá lo que es su acorrio, porque me hubieran ensayado. Por favor. Vamos a pensar, vamos a pensar. Sí, pocas. ¿Con quién das? Hoy voy a enseñar a hacer tocados con flores. Tocados quiere decir tocados. Tocados para la cabeza, pero seguimos como con la técnica de alambra. De forrar. De forrar, exacto. De empezar a forrar y de empezar a animarse, porque acá traje como un popurrí algunas cositas naturales, traje algunas flores en tela, y quería como hacer una pequeña mención también. Sí, porque me dijiste que son en tela. Claro, por eso es que yo suelo poner para los tocados flores en tela por el tema de que, bueno, que en todas fiestas saltaste, tiras, en todos los efectos. No se le caen los pétalos ni nada. Exacto, porque una flor natural corre el riesgo de que se pueda romper. Y no se puede guardarse. ¿Y dónde se consiguen? Bueno, esa es un poco la anécdota hoy, que no voy a poner sensible, pero es como para dar un poquito de motivación. Mi mamá hacía estas flores en tela. Ella pasó por algunos temas de salud y en sus etapas complicadas la ayudó mucho. Y me recuerda que quiero mandarle un saludo a una clienta que tuvo una CV, una señora grande, que también la motivó mucho. Fue un taller de flores y cómo realmente la manualidad o buscar como un escape ayuda muchísimo. Entonces, por ese lado. Las hacía con unas hormas que yo voy a traer, pero yo invito a que no se compliquen a salir a buscar las hormitas, aquellas de metal, que es como poner la tela y caliente. Exactamente. Ella las hacía así. Pero podemos cortar la tela. O sea, dibujamos, hacemos un moldecito, dibujamos en papel, lo recortamos, apoyamos la tela y después la recortamos. Esa la hizo tu mamá, entonces. Esa la hizo ella. Entonces, este manojito es un manojito de ella. Con todo respeto lo decís, como que fuera facilísimo. Yo les quiero mucho. No se pueden comprar en ningún lado. No se pueden comprar, echa. Se pueden comprar. Vamos por otro lado. Estas son florcitas, que si las miran, a ver, voy a ir a cámara, son rositas. De atrás quiero que vean para que se den cuenta. Que ya vienen armadas y prontas. Viste que vienen con... Ay, las manejan. Yo las rompería todas. Entonces, vieron que hay en muchos lados, en los supermercados, en muchísimos lados hay flores de tela. Es verdad. Sí, pero son más chumis. Estas son resuelas. No, pero apréndanse con el ojo a buscar y que sean los más naturales posibles. No se encentren tanto... Estas de tela. Estas de tela. Pero no se centren tanto en decir, ay, tiene que ser perfecta. Porque les voy a enseñar el truquito de combinarla. Con el conjunto después y con otras... Exactamente. Vamos a usarla. En el conjunto no quedan artificiales y no quedan feas. Vamos a empezar porque si no nos van a sacar. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer una persona? Lo primero que tenemos que empezar es un alambre. Yo traje este forrado. Cualquier alambre que sea dulce. Sí, viste que tiene un forro, no lo ves color alambre. Cualquiera que sea dulce, en la ferretería, comprar... ¿Cómo sabes que es dulce? ¿Lo probaste? No, porque es suavecito. Ah, dulce por suave. Cualquiera de... Exactamente, se le dice dulce. ¿Y por qué le haces esa puntita? Busco este piquito porque yo pienso que si el tocado lo va a usar... Va a tener que probar conmigo, pito. Lo va a usar, me voy a dar vuelta, perdón. Lo va a usar en el pelo. Ah, para enganchar. Yo lo voy a enganchar. Ay, qué inteligente, Dios mío. Entonces, le hago como esta especie de patita, por decir algo. Al medio. Y ahí empiezo. Estamos hablando de... ¿De tocado? De un tocado, por ejemplo. Puede ser un accesorio para un vestido, puede ser para un hombro de un vestido, para la cintura. O sea, no tiene por qué solo ir en la cabeza. Yo enseño técnica. Entonces, cuando yo digo que lo trato de hacer lo más natural posible, es lo que voy haciendo. Qué lindo. Cada vez que viene Silvia con esta propuesta me dan ganas de casarme. Agus, van varias veces. Agus, estás feliz. No sé por qué, veo lo suyo. Que si hay alguien por ahí se empiece a poner las pilas. No, yo estoy más sola, Silvia. No, bueno, vamos a buscarle novio a Agus. Pará, mientras pusiste el tallito con el alambre y lo va a hacer rocando. Y lo voy con la cinta, Floreta, que es engomada ya de por sí. Ah, ah. Ay, me puso el río. Dale, si te lo paramos. Ay, hoy que estoy... ¿Allí vas? Sí, te llevo. ¿Cómo? Bueno, seguimos. Yo conozco el paso de boda. ¿De boda? ¡Qué atrevido! ¡Sos un atrevido! No, no vas a hacer ese chiste en pantalla llevártela gratis. Ya me voy a vengar. Ya me voy a vengar, atrevido. Acá uso la ilusión, que es la que le encanta a Agus también, la florcita clásica. Y también la voy apoyando, voy a ir despacito porque cámara me va a matar. Apoyo la ramita. Quiero que sepa que tiene goma, la cinta, ya. Ah, claro. La cinta ya tiene goma. Ves que después tenés que... No, ya tiene goma. O ponerle un pegapre que después te quede el pelo. Y ahí le empiezo a agregar mi florcita. ¿Y querés que la batalla, Tania? ¿Estás bien en el casamiento? Qué precioso, qué delicado. Ligera flow. Las chubis, parado, sí. Como que lo que tenés que ir viendo es cómo va quedando. Cómo va quedando, o sea, dándole la más naturalidad posible. Que no quede espacio. Para que no quede... Claro, que no quede espacio. La ilusión entonces banca en el tocado. Claro que el eucalipto, acuérdense que es un follaje que es muy resistente. Entonces yo lo puedo armar la noche antes para usarlo al otro día. Lo puedo dejar guardado en la heladera si quiero para quedarme más tranquila. Y la ilusión también porque después seca y queda bárbara. Bueno. ¿Vieron? Entonces, para que quiero agarrar otra hojita. O sea, que conviene usar flores de tela y flores naturales o hojas guerreras. Y hojas guerreras. Exactamente. Que aguanten. Exactamente. Me gusta para hacer un tocado y de repente en algún traje poner un parecido acá en el palo. Ah, exactamente. Eso es un botonielo que se llama... Acá no tengo alfiler. Boutonieres, se le dice. No traje alfiler, si no te hacíamos... ¿Hay hoy sonido o fire? Mirá. Me encanta eso. Pero mirá que rápido lo hice. Ya está terminando. Mirá, se animen a practicar. Mirá, mirá cómo va. Anímense a practicar en casa, como les digo. No tienen por qué aprender a hacer las flores. Pueden comprar flores. Ahí estás pronto para casarte. No va acá, va puesto con un alfiler, ¿no? Ay, qué precioso. Pero te lo ponemos acá. Qué divino. Qué divino. Te quedás así todo el día. Sí, quietito. Qué hermosura. Quietito. ¿Qué tal? Ay, hermoso. Acá le estamos haciendo el tocado a Gus, así que les pido, por favor... Silvia, ya tenemos que cerrar, pero entonces no es muy caro hacer eso que vos estás haciendo, no te llevó demasiado dinero. No, exactamente. Y pueden practicar en la casa. Porque pueden ser... Perfecto. Con hojas que tenés ahí, en el jardín, de repente, con alguna linceta que podés agarrar. Con hojas que tenés, con alguna flor de esa, dijera, flor de esa chumbi, pero lo podés ir haciendo. Y acá, ¿quién te dice que es una flor? Ay, es precioso. Muy linda. Muy bien. Un aplauso para Silvia Ruiz. Un placer de columna. Mientras vos terminás de hacerle la piara para... Sí, le voy a hacer la... Sí, le voy a hacer la piara. Gracias.